Este es un nuevo 2014 Nissan Frontier. Esta camioneta tiene una transmisión automática, un motor V6 de 4.0 litros y tracción 4x4. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, un diferencial de derrape limitado, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, un sistema de audio con 6 bocinas, bolsas de aire laterales, vidrios tintados y conector auxiliar de 12 voltios. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.